hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos una invitada súper especial los bulldog francés y ya se las voy a presentar ella es lulu bueno ella es lulu es una perrita joven de casi dos años ¿cierto lulu? es una bulldog francés o más conocidos como frenchies esta raza a veces la confunden con bulldog con bull terrier con bulldog inglés con boston terrier pero ellos son bulldog francés así que rápidamente les voy a contar 10 cosas que deben saber sobre esta raza la número 1 es su tamaño que es una raza de tamaño pequeño pero ellos son pesados pesan entre 11 y 15 kilogramos pero miden de alto miden los machos aproximadamente 30 centímetros y las hembras 27 centímetros si ustedes pueden ver miren a lulu como la tengo cargada es chiquitita pero es pesadísima entonces es una raza pequeñita pero fuertecita gruesita y pesada el punto número 2 es que físicamente son unos perros branquiocefálicos que significa que tienen la carita aplastada miren a lulu si ustedes la ven de lado tiene su carita aplastada además de eso tienen esta partecita del cráneo plano entre una oreja y la otra tienen su nariz chatica espichadita así como la tiene lulu y tienen unas orejitas paradas hacia arriba que dicen que son orejas de murciélago si ven las orejas de lulu estas orejitas de ellos naturalmente son así cuando nacen las orejitas son paradas se les van parando y esto se hace natural esto no es que se hizo nada para que las orejitas estuvieran así además tienen sus patas corticas estas partes son corticas y son arqueadas ahorita les muestro a lulu caminando para que ustedes puedan ver sus patitas arqueadas tienen el pelo corto como ustedes pueden ver es liso y corto su cabecita es cuadrada y grande y los ojitos son grandes y saltones un poquito salidos el punto número 3 es que no ladra mucho no es una raza ladradora como otras razas pequeñas que siempre están ladrando ellos ladran cuando tienen un motivo que de pronto los emocionan y los haga ladrar eso sí roncan cuando duermen y babean mucho el punto número 4 es que es una raza asociable con otros perros con la familia y con los niños por lo que es un perro ideal para un núcleo familiar por eso se ha vuelto una raza muy común para tener como mascota el punto número 5 es que en cuanto al color existen varios colores el más conocido el más común y el que en un inicio estaba era el color negro el color como una vaquita que es blanco con negro con manchitas y el color atigrado pero han aparecido varios colores y nuevos colores como los son el gris azulado el marrón el crema así que hay nuevos colores en esta raza y a veces salen unos tonos dependiendo los papás por ejemplo hay algunas cuando se mezclan los juntos que son como vaquitas puede que algún perrito salga totalmente blanco no es tan común pero puede salir de esa mezcla un perrito totalmente blanco por ejemplo lulu es de un color que se llama con que es un color como ustedes pueden ver el cuerpito es como como cafecito pero atigrado y la carita es negra y normalmente tienen una manchita blanca en el pecho esperen a ver si se las pongo miren la manchita de lulu en el pechito aquí está ahorita se las muestro mejor miren si ven la de ella es pequeñita la mancha es más grande pero llevan siempre su manchita ahí ese es el color de lulu que no es tan común entonces existen varios tonos según la mezcla de los papás y de los colores que tengan los papás que hagan no como otras razas que siempre son con un solo color definido en esta raza pueden venir varios colores el punto número 6 es que en cuanto a la actividad física son perros hiperactivos y juguetones les gusta la actividad física pero no son perros para ir a trotar o hacer demasiado ejercicio se cansan rápido entonces les gusta la actividad física por tiempos cortos jugar jugar luego descansar y luego vuelven y retoman pero si les gusta jugar muchísimo el punto número 7 es que todos los perros tienen algo bueno y algo malo y en cuanto a la salud generalmente siempre tienen alguna condición según su raza esta raza es la más sana dentro de los bulldog en general es una raza sana pero tiene problemas algunos de ellos en la parte respiratoria por la anatomía de su cuerpo por tener la nariz chatica eso hace que a veces tengan algunos problemas respiratorios también tienen problemas de piel en la parte de sus arruguitas o la piel es un poco delicada y les dan alergias no a todos algunos pero esto puede llegar a pasar y algunas veces problemas digestivos con estómago sensible y delicado el punto número 8 es cuánto tiempo de vida dure hay características genéticas que modifican la expectativa de vida de los perros generalmente los perros de raza pequeña como ellos tienen una vida muy larga pero al tener ellos algunas condiciones en su anatomía hace que la vida no sea tan larga como la de unos perros pequeños que tienen un promedio entre 15 y 18 años esta raza tiene un promedio de vida entre 10 y 12 años el punto número 9 es que le encanta ser el centro de atención y es perfecto e ideal como mascota para una familia y el punto número 10 y el último es que esta es una raza que ahorita está de moda por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque los criaderos empiezan a mezclar no precisamente con otras razas sino ejemplares de la misma raza pero muchas veces al querer vender empiezan a mezclar ejemplares que vienen con problemas genéticos o anomalías físicas no se fijan o no les importa y esto lo que hace es que los bebés nazcan con algunos problemas con algunos algunas enfermedades genéticas y además tampoco son responsables en la cría de las mascotas lo que hace que la gestación de la perrita no sea cuidada como debería en su nutrición y en algunos cuidados que se debe tener también en el tiempo de lactancia y también en el tiempo de entregar el perrito muchas veces generalmente entregan los perritos antes de tiempo y no están el suficiente tiempo con su mamá ni toman la leche el tiempo que deberían hacerlo los entregan muy bebés muy delicados por querer sacar rápido porque necesitan desocupar entonces este bebé ya tiene 30 días 40 días entonces lo entregamos y así podemos tener otros bebés de la de la camada pero esto no es una crianza responsable entonces tengamos mucho cuidado con esto y además yo nuevamente como en otros vídeos les vuelvo a decir yo les aconsejo que adopten y no compren porque cuando compramos las razas son espectaculares yo tengo dos perritos de raza pero lastimosamente los criaderos no los crían o no los cuidan de la manera que debería ser y los perritos terminan sufriendo así que eso es lo que les aconsejo y acá está Lulú que nos acompañó todo este vídeo es preciosa ahí pueden dejar sus comentarios respecto a Lulú y si ustedes tienen un perrito también de esta misma raza vuelto francés nosotros nos despedimos a ver Lulú a ver Lulú a ver Lulú mirenlo chiquitita que es ella es chiquitita chiquitita pero pesadísima Digan, chao amiguitos, nos vemos en un próximo video Chao